pues ya está ya se ha acabado el programa oye espero que lo hayáis disfrutado pasar un fin de semana magnífico y otra cosa más utilizar la autoayuda por favor que es muy importante y si utilizáis parábolas cuidado que a veces son peligrosas y sobre todo sobre todo sobre todo vivir la vida de la forma más espiritual posible quitaos lo material lo material no sirve para nada fuera lo material fuera lo material el dinero por ejemplo tirarlo bueno no tiréis todo el dinero guardaros un poco y os compráis mis libros que en mis libros está lo espiritual de esta forma cuando vosotros os compréis mis libros recibís lo espiritual recibís lo bueno la energía positiva y yo me quedo con lo malo con la energía negativa con la bazofia con el dinero que no me importa y por favor escuchar jotar de picadillo también que eso remueve el alma venga os dejo con las tomas falsas un bonus track que os lo habéis ganado tira hasta luego paolo no lo sa que no lo sa